Y en ese sentido, pues agradeceros que una vez más nos acompañéis y deis difusión a nuestra idea y deis difusión también a nuestro trabajo. Y en primer lugar, queríamos comentaros por qué hemos convocado esta rueda de prensa. Una pregunta que puede surgir en cualquier persona, el por qué de esta convocatoria y por qué en este momento. Y es que en primer lugar, queremos hablar de transparencia. Para ello, queremos que la ciudadanía conozca de primera mano cómo se están desarrollando los contactos iniciales de este partido, del Partido Socialista Obrero Español, con las diferentes fuerzas políticas. Por ello, queremos hablar de transparencia. Y en segundo lugar, queremos hablar también de responsabilidad. La responsabilidad que nos puso el pueblo de Linares, los ciudadanos y ciudadanas de Linares, cuando el domingo 26 hicieron que el PSOE volviese a ganar las elecciones locales. Y en ese sentido, nos otorgó a nosotros la capacidad de liderazgo para poder propiciar una negociación con las diferentes fuerzas políticas. Por lo tanto, esos dos conceptos creo que queden claros desde el principio. La transparencia, con la cual vamos a trabajar durante los próximos cuatro años. Y también la responsabilidad. La responsabilidad de asumir el reto que la ciudadanía de Linares nos ha puesto por delante, conociendo nuestro programa electoral. Y queremos transmitir a los ciudadanos y ciudadanas de Linares una idea muy clara. Una idea muy clara en torno a ese primer contacto que hemos tenido con las diferentes fuerzas políticas del ayuntamiento de Linares. Lógicamente, con todas las fuerzas políticas, excepto con Linares I. Y en ese primer contacto hemos trasladado a todos los grupos políticos, absolutamente a todos, la necesidad de diálogo. Un diálogo que tiene que tender también a la convergencia. A la convergencia de programas políticos que permitan establecer un gobierno sólido, un gobierno estable, un gobierno que propicie empleo de calidad y servicios sociales de calidad para los próximos cuatro años en la ciudad de Linares. Lógicamente, pensamos que ese proyecto tiene que estar liderado por el PSOE, porque, como he dicho hace un momento, fue la fuerza más votada en la ciudad de Linares. Los ciudadanos y ciudadanas de Linares pidieron a la ciudadanía, pidieron a las instituciones, pidieron a los partidos que rotasen en torno al PSOE para configurar ese gobierno que debe ser, como digo, garante de progreso, garante de empleo, garante de estabilidad, garante de servicios sociales en la ciudad de Linares durante los próximos cuatro años. Por eso entendemos que es un momento especialmente trascendente para la ciudad de Linares. Un momento especialmente trascendente en el cual nosotros le vamos a pedir a todas las fuerzas políticas altura de mira. ¿Altura de mira? ¿Altura de mira para qué? Pues muy sencillo. Altura de mira para iniciar una nueva etapa en el ayuntamiento de Linares. Una nueva etapa alejada del enfrentamiento, de la crispación, de las malas palabras que ha vivido, como todos sabéis, este ayuntamiento durante el último mandato corporativo. Nosotros exigimos a los partidos políticos que estemos con altura de mira, que estemos por encima de lo que suponen las confrontaciones personales y las confrontaciones momentáneas o coyunturales, y que con esa altura de mira apostemos por un ayuntamiento sólido, estable, con un equipo de gobierno, como he dicho antes, que permita garantizar cuatro años de gobierno para esta ciudad. Y Linares no merece ni mucho menos un ayuntamiento en el que pleno tras pleno, rueda de prensa tras rueda de prensa, los políticos estén continuamente insultándose, estén continuamente menospreciándose. Todos tenemos que aprender de aquella etapa negra del ayuntamiento de Linares, absolutamente todos. Y queremos cambiar la crispación, especialmente del PSOE, por un debate sosegado y por un debate respetuoso hacia la ciudadanía de Linares. Desde aquí tiendo mi mano para ello. Y si en algún momento alguna declaración por parte de este candidato ha servido para crear un mal ambiente o para crear algún tipo de malentendido, pues desde aquí mi disculpa. Altura de mira, les decía hace un momento, y altura de mira para priorizar ante una oportunidad histórica que tiene la ciudad de Linares. Y esa oportunidad histórica no es otra que dentro de unos días se va a configurar un gobierno socialista en el gobierno de España. Un gobierno socialista que va a apostar por infraestructuras, que va a apostar por infraestructuras y también por vías de comunicación, por telecomunicaciones. Y ese proyecto es importantísimo para la ciudad de Linares. Que el gobierno de España haya anunciado que va a hacer grandes inversiones en la provincia de Jaén, pero especialmente en la nacional cuarta y especialmente en el ámbito del ferrocarril, es una buena noticia para la ciudad de Linares. Y qué mejor que en ese momento haya un intermediario, un interlocutor útil. Por eso pensamos que no hay mejor garantía para la ciudad de Linares que precisamente el ayuntamiento de Linares esté encabezado por un alcalde socialista, porque sería lo más sensato para la ciudad de Linares. A ello, además, debemos sumar una alianza con la Diputación Provincial de Jaén. Una alianza que se ha venido desarrollando en los últimos años y que se ha traslucido en inversiones potentes por parte de la Diputación Provincial de Jaén en el sentido de subvenciones para nuevas empresas, para creación de empleo estable y, en concreto, para crear también espacios de emprendimiento. Espacios de emprendimiento como el que pudimos inaugurar hace pocos días de la mano de la Cámara de Comercio de Linares. Por tanto, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Diputación de Jaén son garantía de estabilidad, son garantía de empleo, son garantía de servicios sociales y son garantía de bienestar social para la ciudad de Linares. Y qué mejor que haya un interlocutor válido, como decía hace un momento, un interlocutor con capacidad de diálogo, un interlocutor con capacidad de desarrollar proyectos comunes, que sea precisamente el que ganó las elecciones municipales con un equipo de hombres y mujeres absolutamente formado y con capacidad para desarrollar ese proyecto. Por eso, tendemos la mano a los diferentes partidos de la Corporación Municipal para que se sumen a este proyecto. Un proyecto de futuro, un proyecto que hará que la ciudad de Linares avance, un proyecto que garantice cuatro años de progreso en la ciudad y un proyecto que garantice también la creación de empleo. Por eso, exigimos a las diferentes Administraciones, tanto al Gobierno central como a la Diputación de Jaén, que cumpla con la ciudad de Linares. Y por eso, exigimos también a la Junta de Andalucía. Exigimos a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos con la ciudad de Linares, unos compromisos que ya vienen de hace tiempo y unos compromisos que no pueden caer en el saco del olvido. Y en ese sentido, le tendemos la mano también a los partidos que sustentan al Gobierno de la Junta de Andalucía. Nuestro proyecto es un proyecto progresista, es un proyecto para todos y para todas las linarenses y los linarenses, es un proyecto de futuro para los jóvenes de Linares y también le exigimos a la Junta de Andalucía que cumpla con Linares. Y le exigimos también y le pedimos a los partidos que configuran ese Gobierno que se sumen a nuestro proyecto, que acepten los resultados electorales, que acepten un Gobierno progresista y, ¿por qué no?, que asuman también responsabilidad de Gobierno y que asuman también capacidad de interlocución con la Junta de Andalucía para poder configurar un equipo estable en el Ayuntamiento de Linares que permita gobernar durante los próximos cuatro años, que permita crear empleo, que permita que haya servicios sociales de calidad, educación de calidad, que permita también exigir a la Junta de Andalucía la creación del nuevo centro de salud de la paz, la modernización del Hospital de San Agustín, la modernización también del Parque Empresarial de Santana, la puesta en marcha del vial de Badollano y la puesta en marcha de los múltiples proyectos que la Junta de Andalucía tiene con Linares. Por lo tanto, exigimos responsabilidad, responsabilidad y transparencia, que no haya cambio de sillones, que lo que haya sea responsabilidad hacia la ciudadanía de Linares y que haya responsabilidad y asumir los resultados del pasado 26 de mayo. Desde luego, este partido, esta candidatura, los ocho concejales y concejalas que salieron elegidos de esas elecciones tienden la mano, tienden la mano hacia el futuro de Linares, tienden la mano hacia el futuro de los linarenses y las linarenses, tienden la mano especialmente hacia los jóvenes, hacia los jóvenes que hoy están en el instituto, que mañana estarán en la universidad, que estarán en nuestro campo universitario y que tienen que buscarse su futuro en la ciudad de Linares. Por ello, le pedimos al Gobierno de España esas inversiones. Por eso, le pedimos a la Diputación de Jaén esas inversiones. Y por ello, le pedimos también a la Junta de Andalucía que cumpla con los planes de futuro que tenía preparados para la ciudad de Linares. Y por ello, también pensamos que lo realmente interesante para la ciudad de Linares, lo realmente responsable para la ciudad de Linares es que el Gobierno del Ayuntamiento de Linares esté encabezado por la lista más votada, por la lista que ganó las elecciones el pasado 26 de mayo. Y esa lista no es otra que la del Partido Socialista. Pero no solo estamos en el momento de los contactos iniciales. Todavía no hemos entrado en la parte de sentarnos, ver programa a programa, y por lo tanto poder diseñar ese proyecto de futuro. Que desde aquí, desde el Partido Socialista, estamos, como le he dicho, totalmente abiertos. Desde nuestro programa, desde nuestro proyecto de futuro, establecer los contactos necesarios con cuantos partidos sean necesarios, a excepción de un partido que ustedes ya conocen. Y, por lo tanto, poder crear ese proyecto de la ciudad que la ciudadanía de Linares necesita. Sería una situación anormal el que, en unos resultados electorales tan claros, algunos partidos pretendiesen dejar fuera del Gobierno al partido que fue más votado y al partido también que tiene la capacidad de interlocución, la capacidad de comunicación con el Gobierno de España, con la Diputación Provincial de Jaén, y al mismo tiempo también con el equipo de Gobierno que existirá en la Unión Europea. La mayoría se da con algunas combinaciones dentro del resultado electoral. Nosotros hemos establecido, como he dicho, un contacto inicial con todos los grupos, a excepción de uno. En ese contacto inicial que hemos establecido, hemos visto que puede existir puntos de confluencia, puntos de responsabilidad con algunos más que con otros. Desde luego, con el Partido de Ciudadanos es uno de los partidos con los cuales nosotros podríamos sumar y tener la mayoría absoluta, pero no es el único partido con el que hemos establecido contacto. Nosotros tenemos la mano abierta, lógicamente, a Ciudadanos. Con él darían los números para poder gobernar con un bipartito, pero estamos abiertos a que cualquier grupo político que pueda sumar al proyecto de desarrollo futuro de la ciudad de Linares, que pueda sumar al desarrollo de empleo, al desarrollo de la estabilidad en el Gobierno de Linares, pues pueda sumarse a nuestro proyecto y nosotros también asumir parte de su proyecto en un lógico diálogo y convergencia para el futuro de la ciudad de Linares. Hemos establecido y yo personalmente he tenido una conversación con la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Linares. Nosotros establecimos una buena sintonía en el sentido en el que yo me he referido antes, de establecer un mandato corporativo en el cual brinde la educación, brinde el bienestar dentro del pleno, también dentro de la rueda de prensa, que se acabe con la crispación y que se acabe con los insultos. Y en ese sentido, tenemos la mano tendida hacia el PP. Lógicamente, nuestro programa electoral tiene menos confluencias con el Partido Popular que con cualquier otro partido, a excepción del partido de Linares primero. Y estamos abiertos a que una vez que se configure el equipo de Gobierno, ellos puedan obtener responsabilidad en presidencias de comisiones, en presidencias de algún padrón a todos, en alguno de esos espacios. Ganó las elecciones municipales el 26 de mayo y la ciudadanía de Linares eligió al PSOE como el partido que debería encabezar el ayuntamiento durante los próximos cuatro años. La alcaldía de Linares no es un sillón que se vende, no es un sillón que se intercambia, no es un sillón que sirve de trueque para que otros partidos puedan estar jugando con el futuro de la ciudad de Linares. Por eso exigimos responsabilidad. El PSOE no va a hacer ningún tipo de cambio de sillón, especialmente, y de aquí lo dejo con claridad, el sillón de la alcaldía. Nosotros hemos sido el partido más votado, tenemos la responsabilidad de Gobierno, según decidió la ciudadanía de Linares, los hombres y mujeres, el pasado 26 de mayo, y en ese sentido no estamos dispuestos a ceder el sillón de la alcaldía. Si otros partidos están hablando de intercambio de sillones, de un periodo de alcaldía por parte de uno y un periodo por parte de otro, no están hablando del futuro de Linares, están hablando de un intercambio de sillones, están hablando de un intercambio de puestos políticos. Nosotros estamos hablando de un proyecto serio, transparente y responsable para el futuro de la ciudad de Linares. Un proyecto en el que caben todos los que quieran sumar a ese proyecto de progreso, en el que quieran aportar a ese proyecto ideas, en el que quieran aportar trabajo y en el que quieran arrimar el hombro.